Buenas tardes Puerto Rico, mira, comenzamos con el juego del sí y el no, este es bien facilito, no puede decir ni sí ni no, si no dice ni sí ni no, ni me contesta lo mismo, te vas a llevar la bocina Bluetooth, ¿quién se quiere llevar la bocina Bluetooth? Ven para acá, rapidito, ven para acá mi amiga, vamos a comenzar con usted, comenzamos, no puede decir ni sí ni no, ni contestame lo mismo, ¿cuál es su nombre? ¿De qué pueblo? Casaño. ¿Soltero o casada? Viuda. ¿Viuda? Tal vez. ¿Y tiene novio? Puede ser. Mira, ¿cuántos hijos usted tiene, me dijo? ¿No tiene hijos? Uno. ¿Uno? No. ¡Oh, perdió! Me tenía al otro lado. Mi amiguita, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Yareli. Ya sabe que no puede decir ni sí ni no, entendió, ¿verdad? Puede ser. Ok, ¿cuántos años usted tiene? Once. ¿Y cómo se llama la escuela de usted? De Cospete. Pero usted no está en la clase de la duanda, ¿verdad que no? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Se quiere llevar la bocina? Quizás. Quizás. ¿Y está bien? ¿Está todo bien? Puede ser. ¡Ay, me repitió! Voy pa' aquí. Voy pa' allá. Ok, ¿cuál es su nombre? Vanes. ¿De qué pueblo? Carroly. ¿Usted tiene novio? Puede ser. ¿Puede ser? Tal vez. Y usted es de la clase, usted sí que es de la clase, ¿verdad? Quizás. ¿Cómo se llama la clase? Yoreli. ¿Yoreli? Ajá. Se llevó la bocina flota. Y con ustedes, Francis y Danilo. ¡Eso es! Ajá, ajá, ajá. Y aquí estoy de vuelta. Estoy de vuelta y vamos a comenzar rapidito con los retos de la bolera canina. Ok, y tenemos un par de participantes y tenemos muchos premios. ¿Y cuál es el listado, Alex DJ? Oye, mi gente, gracias a Evo Electronics se va a llevar, se podría llevar tablet, tablet con teclado, hornos, microondas, televisores, neveras, combo de estufa, televisor y el combo completo de estufa, televisor, nevera, todo. Gracias a Evo Electronics, Francis. ¡Eso es! Gracias, Evo Electronics y vamos a conocer a nuestra primera participante y lo es Nena. ¡Nena! ¡Que pase, nena! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, chulería! ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Valery. Valery, tengo entendido que Nena está para adopción, pero que ya la adoptaron desde el público. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Yeah! ¡Very nice! ¿Y le va a dejar Nena de nombre? No sé, no sabemos, pero tú eres una muñequita, baby. ¡Qué raza es! Yo entiendo que es una mezcla de pitbull, bastante pitbull. Sí, me encanta, eres bien linda, ¿viste? Muy buena. Muy buena, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tiempo tiene? No sé a ver. Aproximadamente tres meses. ¿Tres meses? ¿Y tiene vacunas, todo? Sí, se le va a entregar en esta semana porque vamos entonces ahora a esterilizarla, que es algo muy importante y exhorto a todas las personas para tratar de evitar tanto maltrato y tantos perritos en la calle. Ok, pues. ¿Y tu nombre es? Genesis. Genesis. ¿Nena es tuya? Sí. ¿Es tuya? No te creo, déjala, 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 déjala. ¡Nena se fue con mami! ¡Qué bebé! Te felicito, gracias por rescatarla. Te agradezco a la producción, de verdad, por la oportunidad, porque pues apoyamos estas cositas. Gracias. Y algo muy importante, y míralo ahí en pantalla, cero maltrato. Este es el número a llamar en caso de que usted se entere de algún tipo de maltrato, abandono. Cualquier caso, ¿verdad?, que usted considere que sea cruel, usted llama ese número y se resuelve inmediatamente porque hay cero tolerancia para el maltrato y de animales y de mascotitas y tan lindas como tú eres, nena. Aquí está, dice, qué chulería. Bueno, no sé, vamos a darle la oportunidad, pero primero, la ruleta. Dale a la ruleta. Vamos a ver. Vamos a ver por qué está participando. La ruleta de Evo Electronics. Búscanos en internet, EvoElectronicsPR.net. Qué bella, hermosísima. Bueno, dice que si tumba dos o más que se puede llevar. ¡Una tablet con teclado! ¡Oh, gracias, Evo Electronics! Ok, pues vamos a colocar... Pueden ir las dos si quieren, ¿verdad? Pueden ir las dos si quieren. Entonces yo me coloco aquí y si tumba dos o más, ese va a ser el premio. Y como se fijan, está bien apretadita esta área. O sea que es bien probable de que los tumbe. Está de que... ¿Y la tablet? Oh, ¿verdad? Oh, espera, espera, espera. ¿Para quién va a ser la tablet? Ese es el problema. ¿Hay una sola tablet? Pónganse las dos aquí, déjame ver qué solucionamos aquí. Y le abrimos la compuerta a Nena y la llamamos a ver si responde por ese nombre. Qué linda eres, Nena. 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 Nena, vente. A ver si hace caso por aquí. Ahí está, vente, muñequita, vente, mamita, vente, linda. Vente por aquí, nena. Ahí está. Good girl. Va bien, va bien. Sin miedo, vamos. Ahí está. Se llevó la tablet con teclado. Gracias a Evo Electronics. Se llevó la tablet. Ahora, producción, ¿a quién le toca la tablet? ¿Qué decide a quién? Es nena. En lo que ellas deciden para aquí en la tablet, vamos con el próximo participante. Lo es Aslan. Muchas felicidades y gracias, gracias a ti. Pero mira, Aslan. Wow. Bravo. ¿Cuál es su nombre? Vilma. Vilma, ¿cuánto tiempo tiene Aslan? Dos años. ¿Dos añitos? Dos. Y se está escondiendo detrás de ti, como un niño chiquito. Mira, mira. Mami, no quiero hablarle. O sea, que a veces me se escondían así detrás. Está bien, pero se ve buena gente, se ve buena gente. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle a la ruleta, a ver por qué estás participando. La ruleta de Evo Electronics. 3-7-2-8-2-14. Dos. Dos o más, Alex DJ. Se va a llevar la tablet. Vamos a darle la oportunidad a Aslan. Bueno, decidieron quién se llevaba la tablet. Tengo una curiosidad extrema. Bueno, yo entiendo que debe ser a quien trajo el perro a participar. La perrita, ¿verdad? Véjate, te regalo un perro y una tablet. ¡Wow! Hoy como que es mi día. ¿Verdad? O sea, fui de ganas cosas. Me dio un perrito. No, o sea, no. Véjate. Pase por aquí. Aslan está ready. Cierra bien que se puede salir por la esquinita. A ver si es fácil. Y la abrimos, Aslan. Aslan. Vente, Aslan. Vente, ven, ven. Vente con mami, ven. Vente, vente. Aslan, no te asustes, no te asustes. Vente. Aslan, casi, casi la rozaste, pero casi, casi. Gracias por participar. Y tenemos al otro participante. Es Blue, Blue G. Blue G. Blue G. Oye, Francis, como quiera, todos los participantes se llevan certificado de I Love Dogs. Bueno, Francis. ¿Qué? Tenemos algo especial en el día de hoy, Francis. Me dice la producción que si ese perro tumba ocho o más, se lo lleva Toto. Ah, pues, adiós a la ruleta, la pongo por aquí. Cuéntala para la próxima temporada. Me encanta, Danilo, me encanta. Oye, Francis. Danilo, me hace reír mucho. El combo que queda al ladito de Brenda. Todo se va, señoras y señores. El combo de estufa, televisor, nevera, la tablet. Se va todo, se va todo. Gracias, Evo Electronics. Mira, le podemos regalar la casita de perro también. No, solo vamos para casa. Los pinos. Ah, para la próxima temporada, para la segunda. Ok, perfecto. ¡Wow! Hoy es tu día de suerte, papi. ¿Ocho o más? Ocho o más. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Samuel. Samuel, creo que habías venido una vez, ¿no? Sí, habíamos venido una vez y... y tuvimos la oportunidad de estar aquí. Y quiero aprovechar para decirles que... que nuestros perros serán todo lo que nosotros le proyectemos. Si tú le proyectas a amor a un perro, eso le va a dar. Este es el mejor perro que yo he tenido en mi vida. Y no a la ley 158, que los quiere prohibir. Así que gracias. Dios les bendiga. Amén. Bueno, si es todo lo que proyecta, con razón mi perro está bien loco. Pero muy bien. Vamos a darle la oportunidad. Papi, voy a ti. Voy a ti. Ok, está súper chulo. Te digo, me sudaron un poquito las manos, pero eso no es nada. Oye, ¿qué premio usted llevaste la última vez? Mira, toda la mesa también. Oye, qué suerte tiene, ¿eh? Usted. El celular Dash. El celular Dash. Ah, perfecto. Bueno, yo creo que va a ser... Después que no los brinque. Primera que los brinque. No. No lo va a brincar, no lo va a brincar. Franci, por toda la mesa de Evo Electronics, todo se va, señoras y señores. ¡Wow! Así que le cerramos ahí. Oye, ese microondas ahí me encanta. ¿Qué marca es, Alex DJ? ¿Qué marca es el microondas, Alex? Frigidale. Ahí, por ahí viene. Por ahí viene. Por ahí viene. ¡Se lo llevó todo! Se llevó la estufa, la nevera, el microondas, el plasma, la tablet. ¡Se lo llevó todo! ¡Eso es! ¡Se lo llevó! ¡Eso es! Que se la disfruten. Bueno, y así arrancamos hoy, gana con gana. Muchas felicidades, que se lo disfruten. Good boy, good boy. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar con nuestro querido compañero Danilo Beauchamp. ¡Y Tatín! Dímelo, Danilo. ¡Muy bien! ¿Qué empezamos hoy? Se lo llevó todo. ¡Mancho! ¡Magnífico! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno, veinte! ¡Aplausos para la leyenda, Tatín! Mira, mira. Danilo, hoy estoy de gala. Mira, traje nuevo. Oye, sí. Gracias a Ramón Texidor Misastre, que me... Está brutal. Me gusta decir culitos. Mira, estoy contento. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque quiero hacerle una maldad a Alex. No se lo diga, no se lo diga. Mira, él está por allá. Yo voy a hacer una cosa aquí. Me gusta, me gusta. Sí, porque es que él se pasa. Que sí, que sí. Y que sí, que no, que no. Que sí, que sí, que no. Es verdad. Que se largó a él también. Se lo merece. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a entretener aquí. ¡Shh! Y entonces... Callao, callao. ¡Shh! Entretenerlo aquí. Y entonces te voy a preparar un pastelito de fón allá de espalda, que él no te vea. Y yo lo entretengo. Y cuando yo te diga, te mojé, rápido tú reaccionas y le pegas el pastelazo a él. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? No sale. Cuando digas... Te mojé. Cuando tú oigas, te mojé. Me viro. Te viras y le pegas el pastelazo. Está bien, está bien. Bueno, pues seguimos disfrutando y pasándolo bien aquí en Gana Corcada. ¡Ale! 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 Bueno, Ale, ¿estás bien, está bien? Todo bien, gracias. Muy chévere. Oye, me encanta el reloj. Me encanta... Estaba de break, pero ya no estoy de break. No, no, muchachos, olvídate. Me encanta el reloj. Oye, porque tiene la... Ah, pero tiene la esfera al revés, Ale. La tiene por el lado de acá. Esa es la moda de a ti, así es. ¿Ah, esa es la moda? Sí, así es. ¡Uuuh! ¡Qué chévere! Y la moda de blanco, blanco, como tú. A mí me encanta, me encanta el blanco. Hombre blanco, humilde, humilde, blanco. Que sí, que no, pero humilde y blanco. Me encanta, me encanta el blanco. Mira, mira, Ale. Sí. Estamos aquí disfrutando. Tú me permites hacer la magia un momentito aquí con los muchachos, para que tú me ayudes. Sí, claro. ¡Tiraría! ¡Tiraría! Ale, ¿qué hora es? Que estamos tarde. Dime la hora. Son las dos y... ¡Ay! ¡No se rían! ¡No se rían! ¡Ay! ¡Ay, bendito, mira, Tatín! ¡Tatín, bendito, mira! ¡Te mojé! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! Tatín, eh... Era en el pecho, ¿verdad? No en la cara. ¡Tatín, eh! ¡Tatín, eh! ¡Esto hay que tomarlo con cariño y con amor! Está bien. Es que como se está acabando la temporada. Me mojan dos veces y me da un pastelazo de ojera. ¿Qué hago? Échale cariño a esa olla, échale cariño, échale amor, échale comprensión. Voy, voy, voy. Que todos los seres humanos se lleven bien, échale todo eso ahí. Ok, señores, vamos a echarle cariño, cariño, cariño. Comprensión. Lo que pasa es que tengo los dos, los rotos de la nariz tapado y no, cariño, comprensión y mucho amor. Ponemos la tapa encima para poderlo hervir y ahora dice china mondada. China mondada. Tecado, frusticiado. Uno, dos y tres. Y ahora hacemos así, one, two, three, y creamos algo maravilloso como un conejito. ¡Oh! Eso, ahí está. No, está bien quedando aquí. Ya me hizo la gracia el conejito. ¡Qué chévere! Gracias, aplauso para el mago Tatín. ¡Qué buen mago es Tatín! Para mí, Tatín. Te quedan varios programas todavía. Me encanta. Bueno, pasamos ahora con la letra de Funko. Dímelo, Francis. ¿Viste quién terminó siendo más payaso todavía? Danilo, porque no tan solo eso, dañaste el micrófono de Tatín. ¡Qué payaso! Tranquilo. Bueno, estamos listos para regalar más billetes. ¿En dónde? ¿Dónde está Famcoop? Y tengo a alguien en línea. Es Ramón. ¡Hello! ¡Hello! ¡Gana con ganado! ¡Eso es! Mi pana, quiero que sepas el premio. Así que Alex me lo va a decir en 3, 2, 1. ¡150 dólares! Gracias, Supermercado Famcoop. De mi familia para tu familia. ¡150 dólares se van hoy, Francis! Bueno, y si no se llevan los 150 dólares hoy, significa que mañana son 300 dólares. ¿Ok? 300 mañana, pero algo me dice que Ramón se los va a llevar hoy. Hiciste falta. Hiciste falta. Pidieron mucha ayuda. Me hacía mucha falta estar aquí. Lo mal acostumbraste, lo mal acostumbraste. En serio, pero quiero que sepan que no es mi culpa ya. Producción me prohibió saber dónde está la letra. Ellos me vendan prácticamente o lo montan tan pronto. Está seteado. Así que Ramón, no tengo un la por el momento. Lo que yo no sé es que si se nos hace difícil, me voy a meter por detrás de las letras. Así que Ramón, ¿en qué letra tú crees que está la palabra Famcoop? De la F a la P. La M. La M. ¡Mamma mía! ¿Estás seguro? ¡Uy! ¡Dame un la! ¡Mira que necesito para operación del ojo de mi madre! ¡Dame un la! Ok, la M no está. No me hagas eso, brother. ¿Cómo está tu mamá? Todo bien, gracias. ¿Y cómo se llama tu mamá? Lidia. ¿Nidia, Nidia? Lidia, Lidia. Lidia. Ok, Lidia, yo no sé si estás viéndonos, ¿verdad? Pero voy a hacer todo lo posible para que tu hijo Ramón te lleve esos 150 dólares para, ¿verdad? Lo que necesitas. La operación, ¿verdad? ¿Me comentaste? Sí, sí, de un ojito. Se lo sacan dos cieguitas. Esto es el... Solo te puedo dar un la. Un solo la. Pero producción, ¿tú sabes cómo son conmigo? Para mí que es como que es difícil no darte un la tan claro. Pero estoy haciendo todo lo posible. A ver, otra letra más. ¿Qué más? Te voy a dar un la. Otro más. Ah, ¿no puedo darle más la? Ay, me repalé. No está aquí. No iba a darle la. Eso está prohibido. Súper prohibido, pero no vuelve a suceder. A ver, Ramón. ¿En qué letra crees que está? ¿En qué letra crees que está? Porque la fe está en la palabra del necesito. Ellos están diciendo una letra que no pueden decir en inglés consecutivamente porque se escuchan feo. La pueden decir en inglés si quieren. Para eso, al fondo a la izquierda. Sí. ¿Ok? Este es el único y el último la que puedo darte, mi pana. Lo que pasa es que si fuese por mí, hacía lo posible por ayudarte. Pero es FAMCOP quien obviamente, ¿verdad? Está en medio. Y te queda una oportunidad más. Ramón. Sí, estoy aquí. Estoy mirando, mirando. Dame la letra, Ramón. ¡Qué feo, Faelo! ¡Qué feo, Faelo! Bueno, Ramón, solo quiero que sepas que... La C, me cambio. Me da por cambiarme. La C, la C, ponme la C. La C. Si los 150 dólares... Finalmente, finalmente, la C, la C. La C, la C, la C. ¿Pero por qué? La C, sí, la C. Vamos a Mariala, Guillermo. Francis, si va a votar en las elecciones, va a estar 40 minutos en la caseta. Ok, Ramón. Si no te lleva los 150 dólares hoy, asegúrate mañana. Llamar temprano, temprano, tempranito. Porque serían 300 dólares, ¿ok? Esto es gracias a FAMCOP. Esta es la última oportunidad. Ahora sí que sí. No hay break. Francis, por 150 dólares en efectivo. Gracias a Supermercado FAMCOP. De mi familia, para tu familia. Es la P. Francis, la P. Esa B. La C. Ramón, la volteo en uno. La P, la P, la P. Que sea lo que yo quiera. Yo sabe mi necesidad, la P. Dos. Y... ¡Te lo llevo a Lidia! Se lo llevo a los 150 dólares. Gracias a Supermercado FAMCOP. De mi familia, para tu familia. 150 dólares. Ramón, que se mejore tu mamá, Lidia. Me iba a dar un ataque al corazón a mí aquí. Prohibido, ¿por qué? Puede ser, dije lo más que pude. La palabra que no puede mencionar en inglés. La letra, tan corrida, porque se escucha raro. Pero bueno, ahí está. Muchas felicidades. Y ahora sí, vamos a una pausa. Que lo que viene es puro vacilón lechoncístico. Ya volvemos. Gana con ganas. ¡Gana con ganas! ¡En vivo Puerto Rico! ¡Mano arriba! Se pasa bien, se goza, se disfruta. ¡Gana con ganas! Casa de Empeño Santa Juanita. Expertos en Rolex, Cartier y Yugloat. Las mejores precios en oro y diamantes. Empeñamos equipos electrónicos y de construcción. Casa de Empeño Santa Juanita. Donde se empeña todo equipo de valor. Ven y visítanos. ¡Gana con ganas!